Cuidado con Super Recance el Hacker, eh Solo tener cuidado con Super Recance el Hacker Porque es bien asesino, eh Miren, ahí están las pruebas de que estoy grabado con el Kill Aura Anti-Knockwag, Macros, el Kill Aura Todo está activo, pero esta batalla no se va a quedar así El Hacker ganará No Lul, mataron al Hacker Mataron al Hacker Hola a todos, aquí estamos con un nuevo video del canal Y bueno, pues en esta ocasión, como estarán viendo Pues estamos en un nuevo video de Team Skywars Con un compañero que se llama CrafterM97 ¿Qué tal Crafter? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Vamos a ver si ganamos, ¿no? Yo creo Este... Ya saben que... Que somos... Bueno, yo casi no he jugado en lo personal Team Skywars Pero por eso estoy grabando Estamos en un server que no es OlimpoCraft, eh No crean que es OlimpoCraft Se parece mucho a los... Los Team Skywars se parecen, ¿verdad? Porque cualquiera yo creo que hubiera pensado que era OlimpoCraft Pero... Pues no, es una copia de OlimpoCraft Pero ¿por qué no estamos teniendo mi server no premio? Porque yo, pues, no tengo cuenta de premio, así que... Sí, pero... Si alguien quiere donarme Sí, si alguien quiere donarme a Crafter Pues ahí les dejo su Paypal en la descripción Que ya saben, es como siempre Tengo los Shaders, estos Los ChocaPickUltra Así que si ven algo... ¡Ah! ¡Prendí la trampa! La cagué ¡Lol! Ahí o sea Se me quedó aquí ¿En serio? Mejor quítalo Porque no voy a hacer que se me pueda... A ver Voy medio mal, eh Deja abajo los Shaders Al medio Los tenía en lo más alto Pero me iban como a 50 BPS A ver... ¡Ah! ¡Mira! ¿Tienes pechera de solo? ¡Pari, pari, pari! Sí tengo pechera Ahí está, ¿verdad? ¿Verdad, verdad? Mira, tengo un casco mejor del tuyo Protección 2 Creo que... ¿Qué crees que sea mejor? ¿Casco de oro o casco de cuero con Protección 2? Yo creo que lo fueron, ¿no? No, yo creo que el de oro ¿En serio? Sí, porque es metal contra cuero, ¿sabes? Bueno, sí, pero es Protección 2 O sea, bueno, el oro se acaba muy rápido aquí en Minecraft Aquí, pica lógica Pero es dura... O sea, como que te... Te da mejor resistencia Bueno, me lo voy a poner Aparte también como que intimida más, ¿no? El oro No, 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 no Me dio corazón ¿En serio? Sí, lo traje, lo ya lo tire No, 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 no lo tiren No lo tiren Ay, ¿por qué me mataron? A mí Teníamos que... Tenía que haber muerto el compañero y yo Bueno, como estarán viendo Bueno, pues ya estamos en... En Skyward Nos cambiamos Porque no encontramos una partida ¿Cómo va después? Después de 30 minutos no encontramos una... Méndiga partida Bueno, pues ya... Estamos en Skyward Normal y punto Así que... Ya voy, ya voy Así que... Aguante Skyward Mejor que Team Skyward Que se joda el Team Skyward Skyward es lo de hoy A ver... ¿Vienes a mi isla o qué pex? No, yo ya sé Ah, pues ese... ¿Dónde? No te veo Aquí... O sea... ¿Liraste a lo ninja o qué, chaval? Ah, ya te vi Guau Es que mira también la silla está muy cerca Ya me di cuenta Como de un salto casi llegas A ver... ¿Quién te pude... Bastar tu querida ¿Verdad? Pues no Pues no A ver, vamos a... A esta isla, ¿no? De acá Ah, vamos al centro No, mejor acá ¿Quién es un casco mejor Que uno de cuero en la ropa? Eh... No ¿O sin? No, no, no No tengo Ven, ven, ven Regresate Y ahí se puede A la otra isla A ver... Ah, no, no Te quiero pegar una Te la daña Telarañas por the win Aquí hay un montón de telarañas Está abandonado este palacio El palacio nacional Palacio de jefe Típico rata que se mete con las madres Oh my fucking god What? Pelea, pelea, pelea Mira, encontramos un tipo Voy, voy, voy Ven, ven, rápido, rápido Voy, voy, voy Espera Rápido, rápido Ya hay puente, ya hay puente Corre Te voy con todo Corre, corre, corre Llegué, llegué ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ay, ay, ay Jefe Ven, ven, ven Rápido ¿Dónde, dónde, dónde estás? No te veo Otra, otra es la de atrás Y ya Si pico Pico los hats ¡Ah! ¡Ah! ¡Ayuda! Voy, 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 voy ¡Lol! ¡Ven, ven! ¡Lol! ¡Ven, ven! ¿Por qué me la juego tanto? ¡Ahí está! ¡Eso! ¡Pégale, pégale! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Eso! ¡Eso es trabajar en equipo! Necesitamos... No, no necesitamos Team Skyward para trabajar en equipo, eh No vale Yeah Yeah Esto es para demostrar que Team Skyward es No, mola Es solo... Es solo un... Algo que se creó la gente Como que es mejor que Skyward Para jugar en equipo, pero no Skyward se puede ¡Jajaja! ¡Jajaja! A ver... A ver... A ver... Que decimos lo mismo, chaval ¡Chaval! ¡No! A ver... ¡Muere! ¡Muere, gilipollas! ¡Gilipollas! ¡Lol! ¡Lol! ¡Gilipollas! ¡Gilipollas, tío! ¡Gilipollas, macho! ¡Uy, cositas! ¡Ah, mira! ¡Mira, casco! ¡Perfecto! Pechera de hierro... ¡Ah, no! De oro, perdón De diamante Casco Botas Todo bien, todo correcto Todo lo entiendo ¿Tienes un marco? No, pero tengo más... ¿Un marco o qué? O sea, nada que ver, pero bueno ¿Un marco? No, arco, arco ¡Ah! Un arco, sí No, yo no, pero... Ahí está Ahí está Sí, ahí está ¿Y quieres flechas? También tengo Ah, no, esas tengo, creo Va, va Entonces quedamos dos guerreros Eh... Va, pues entonces Vamos a matar al que queda ¡Lol! WTF La traición ¿Ah, eres tú? Sí, aguante la traición Es que... ¡Ah, no! ¡Me atrapé en la telaraña! No hagas nada, por favor Que no me digas que solo quedamos tú y... Sí, sí ¿Por qué crees que te traicione? A ver, dime por qué te... ¿Por qué crees que te traicione? Te... Te podría haber tirado del puente perfectamente Ya, ya sé, ya sé, ya sé Eh, ¿qué hacemos? ¿Hacemos ring o...? No, traición Eh... No me traiciones Mira, mira Le voy a hacer la del Bow Spam Mira, el Crafter ¡Ah! He atrapado en la telaraña, eh Aguante ¡Ah! ¡Gol! No, quiero hacerte Bow Spam ¡Corre, corre! ¡Huye, Crafter! ¡Huye de mí, Crafter! ¡Huye de mí, Crafter! No corras, cobarde No es el mejor terreno para pelear aquí No, no, no creo que es el mejor A ver... Aguante Mira, con el arco te mato, eh Aguante ¡Lol! ¡Te quedas! ¡Lol! ¡GG! ¡GG! ¡10! ¡Nol! No te bajas nada de vida Porque ya te di como mil flechas y no te has muerto ¡Ah! ¡Corre! ¡No! ¡Lol! ¡No! ¡Lol! ¡Nunca vas a morir! ¡Ah! ¡No! Solo puedo usar el arco yo porque ya te... No, ya morí, morí, morí ¡Jajaja! GG ¡Lol! Buena, 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 buena partida Te di ventaja Y te di... Bueno, no te di ventaja Sino que... Este... Balanceamos la partida yo con solo el arco Y tu... Así que... No estuvo mal, ¿no? Y nada, pues espero que les haya gustado este video de Skywars aquí con el... Compacrafter Que... Estuvo... Estuvo bien ¡Claro! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Niga! Todo correcto Espero que les haya gustado aquí con el Crafter Su canal en la descripción A lo mejor va a haber un video también de Skywars en su canal Yo pienso, ¿no? Yo pienso Sí, sí ¿Tú qué piensas Crafter? Sí, puede ser muy probable Sí, yo pienso que puede ser muy probable que... Cuando suba este video hay uno en su canal también, así que... Vis... No duden en visitarlo Miren aquí los shaders hermosos Eh... Crafter tiene skin pero no se le ve porque... Es no premium pero... Pronto va a tener premium y si quieren donenle como dijimos... Su paypal en la descripción Sí, ¿no? Twitter, Facebook, todo en la descripción Nada, ¿Algo que quieras decir Crafter? Para terminar el video Eh... No, pues no, la verdad no Va, va, entonces... Hasta otra, adiós Cuídense Va igual, bueno Cuídense todos Y gracias por mirar Adiós, chau Bye Adiós